Aquí hay un bipartidismo que surgió de la segunda restauración monárquica, borbónica o borbónica, que es más boba que borba. La segunda restauración que vino ahí y establecióse, de acuerdo con un bipartidismo turnista, el cual ya me encoño yo soy la alternativa. No, ese bipartidismo no hay alternativo, hay alternancia, y la alternancia hay que cambiar, quítate tú para ponerme yo. Y eso ya lo que hay ahora mismo, y esto no aguanta, este país no aguanta, tiene que ir a tomar por culo todo encabezando por la monarquía. Dentro de lo que fue un hombre, dentro de la máxima capitalista, ganar más dinero. Hostia, no es pulpo. Y este y el Pedro Duro, aquí... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!